Alrededor de mil personas se dieron cita el pasado 29 de marzo en las canchas deportivas de la Colonia Beltrones, para disfrutar de la XXVI Verbena Popular de Canirac, donde se delitaron de manera gratuita con una gran variedad de platillos. Ahí mismo se realizó una ceremonia de inauguración con la presencia de la señora María Laura Riman de Barro, presidenta del voluntariado Div Cajeme, quien acompañó a los directivos de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Ciudad Obregón. Además de esto, acudió el presbítero Pablo Peralta, quien bendijo los alimentos que se consumirían en el evento. Arturo Alejo Pérez Romero, presidente de Canirac en Cajeme, junto con los demás miembros de la Cámara, fungieron como anfitriones y habló en representación de todos los empresarios, restauranteros y proveedores participantes. Este evento es un evento sin intenciones de voto. No tenemos ninguna cuestión de partido, ninguna cuestión de colores. La única intención es compartir los alimentos con ustedes. Esa es la única intención. Los del sector restaurantero venimos de muy buena voluntad. El dirigente de Canirac no duda que esta actividad continúe por muchos años más, recordando que van ya 26 años desde que iniciara cuando el señor José Luis Preciado encabezara Canirac en Ciudad Obregón, Sonora.